Y ahora sí, ahora nos ponemos con esto y vamos a calcular. Calcular tiene sus cosas, ¿vale? Esta función getScreenPointer, lo que podríamos hacer es mirarla, por ejemplo. Os voy a dar una primera aproximación que podéis usar cuando necesitéis modificar este tipo de funciones. Modificar este tipo de funciones, uno puede irse y coger el código de la función y copiarlo y pegarlo y modificarlo, ¿vale? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, hago así, abro otro terminal, hago más grande, y hago cdcpctpaz, me voy a donde está el pad de cpctlera. Si aquí hago ls, veréis que tengo la carpeta fuentes, esas son las fuentes de cpctlera. Yo ahora entro en src y aquí tengo un montón de cosas para las fuentes, en particular, yo lo que quiero es aquí donde pone vídeo, ¿vale? Que eso es donde está el getScreenPointer. Vídeo. Hago ls, veréis que hay un montón de cosas. Y aquí está, que veis que también está la función que acabamos de hacer, setcrcr, ya venía hecha, pero haberla hecho mola más. Y aquí tenéis getScreenPointer.asm. Y veréis que además de getScreenPointer.asm, hay dos, getScreenPointer.asmBindings y cbindings. Estos dos ficheros son los que en realidad se ensamblan, este no. Pero los dos lo que hacen es un include del ASM, con lo cual el ASM se ensambla en esos dos. Y veréis que si yo edito este, el ASMBindings, ¿vale? Lo voy a coger y lo voy a editar rápidamente. Solo para que lo veáis, ¿vale? Aquí está todo lo que es el comentario. Pero cuando llegamos aquí veréis que lo que hace es un include de lo que es el videomode, que son las constantes. Y aquí veréis la etiqueta de la función y simplemente include el punto ASM. Con lo cual todo el código de la función en ensamblador está en el punto ASM. ¿Vale? Hay algunas funciones de cpctlera en las que esto de aquí también tiene alguna cosa para enlazar la función. Siempre os vais a esto, lo miráis y miráis a ver si tiene código y el include y ya está. Y con eso ya, aquí como está todo dentro del ASM, yo lo que voy a hacer es abrir el cpct getScreenPointer ASM. Lo abro aquí y entonces veréis que aquí está todo el comentario de la ayuda, ¿vale? Está todo aquí. Y aquí abajo está el código. Este es el código. Entonces yo ahora selecciono el código, lo copio y me lo traigo aquí y me hago una función. mygetscrPointer para 32x16. Now ya no tengo por qué llamar a la función de cpctrera, ahora llamo a esta. Ahora mismo hace lo mismo, pero ya tengo el código aquí con todos sus comentarios que me explican lo que hace. Y con esta explicación de lo que hace, yo ahora podría modificar esta función para decir, bueno, pues si tengo que hacer un cálculo de un tipo, tendré que hacer un cálculo de otro tipo y cambio los cálculos que hace y ya está. Me calcula bien lo que yo quiero. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago ese cambio de cálculos? Si tenemos en cuenta la geometría original, ¿vale? Que eso es lo que hay que ver ahora. Y esto os lo voy a poner ahora como ejercicio. Así que prestad atención porque ahora os va a tocar hacer esto. Cada uno de estos bloquecitos es lo que teníamos antes que eran todos los caracteres de una línea, ¿vale? Entonces esta es la primera fila de caracteres, la segunda fila de caracteres, la tercera fila de caracteres, la cuarta fila de caracteres, como la hemos visto antes en memoria de vídeo, ¿sí? Entonces cada fila de caracteres son ocho líneas. Lo voy a poner así para que lo veáis. Esta es la línea cero. Entonces voy a poner tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Entonces son la uno, la dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Ocho filas de píxeles por carácter y cada uno de estos es un carácter. De modo que si lo veis como estaba al principio en memoria de vídeo, esto empieza en C000, esto empieza en C050, que básicamente es sumándole 50 en hexadecimal, que viene a ser 80 bytes, ¿vale? Con lo cual esto es C0A0, esto es C0F0 y así sigue, ¿vale? Básicamente sumo 50 y llego al siguiente primer carácter. Sin embargo, cuando voy hacia abajo, entonces es cuando sumo C0F0 y entonces es C800, D0F0, D800, ¿vale? Así. ¿Vale? Y si tengo que hacer esto, cuando parto del 50, pues el de abajo es 850, 800 y tal. Si esto lo cambio por lo que tenemos ahora, yo lo único que he cambiado es el ancho de cada una de estas partes. He cambiado la geometría de ancho y he tenido, ahora tengo menos líneas de caracteres, con lo cual tengo menos por aquí, más estrechas y menos. Antes tenía 25, ahora tengo 16. Y cada una de esas 16 ha pasado de ser de 50 de ancho en hexadecimal a ser de 40 de ancho en hexadecimal. Eso es lo que ha cambiado a la hora de calcular la posición en memoria de vídeo. Con lo cual, esto de aquí es 80, esto es B, ¿vale? Y por eso se me desplazan las cosas cada vez que bajo, 8 filas se me están desplazando. Porque estoy sumando de más. Ahora, si a mí me dicen que yo tengo una posición de pantalla que es la posición, por ejemplo, 20 en X, 37 en Y, ¿vale? X igual a 20, Y igual a 37. ¿Dónde está esa posición aquí? ¿Cómo calcularíais dónde está la posición 20 en X, 37 en Y? ¿Cómo lo calcularíais? La Y es la más difícil, pero ¿podemos calcularla, ojo? ¿La Y? Podemos contar 37, ¿no? Esta es la fila 0. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. He puesto 8, esto está mal. Hay que quitar una, nadie me ha dicho nada. Son de 0 a 7. ¿Vale? Esta es la 7. Esta de aquí es la 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta de aquí es la 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Esta. Esta de ahí es la 37. ¿Vale? Ahí. 37. 1, 2, 3, 4. 8 por 4, 32. Sería 32, 33, 34, 35, 36. La de abajo. 37. ¿Vale? Esta es la fila 37. ¿Vale? Y está, si os fijáis, fila de caracteres 1, 2, 3, 4, 5. La quinta fila de caracteres. Y entonces tengo que bajar a la quinta fila de líneas de la quinta fila de caracteres. ¿Vale? ¿Cómo llego del 37 a ese 5 y 5? Si os fijáis en lo que he hecho, podréis ver cómo a partir del 37 saco, que es la quinta fila de caracteres y de esa quinta fila de caracteres la quinta línea. ¿Vale? Porque esto es fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 de caracteres, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 de píxeles dentro de esa fila de caracteres. ¿Cómo he llegado ahí? ¿Cuántas filas de píxeles estáis haciendo cálculos ahí, pero nadie me está explicando lo que yo pregunto, eh? Y ahí ponéis un 800, un 40, no sé lo que significa cada cosa. Frank, ¿puedo hablar? Sí, claro. Adelante, David. Pues, como sabemos que está en la columna 6, bueno, la 5, y en la fila 5, la parte de columna, que es la parte de, va cada 800, habría que sumarlo 800 cada vez que pasa. Sí, pero es un momento, un momento. Estás calculándome la dirección de memoria. Sí. Yo todavía estoy diciendo cómo he llegado. Desde que la i es 37, ha deducido que hay... Vale, 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 me estás liando mucho. Exacto, te has pasado al siguiente punto. ¿Cómo he deducido que a partir del 37 estoy en la cuarta, contando el 0, vale? Quinta, pero cuarta, el número 4, en filas de caracteres? Porque recordemos que esto es una fila de 32 caracteres, 32 más, 32 más, 32 más y 32 más. Una fila de 32 caracteres. Y dentro de esa fila de 32 caracteres he bajado 5 filas, ¿vale? Que esa es toda la línea que os había pintado antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo he deducido eso? Primero, los caracteres, cada uno tienen 8 filas, ¿sí? Las primeras 8 están aquí, las segundas 8 están aquí, las terceras 8 están aquí, las cuartas 8 están aquí, las quintas 8 están aquí. Esto hay una operación matemática que me permite saber en qué bloque de 8 estoy, que efectivamente es lo que está diciendo José Miguel, 37 entre 8, ¿vale? Pero la división entera. Si yo hago la división entera de 37 entre 8, es 8 por 4, que es 32, ¿vale? ¿Cuál me da la fila 4, que es donde estaba? ¿Vale? De fila 0, 1, 2, 3, 4. Fila 4 de caracteres y aquí me sobran 5, que es el resto. El resto es exactamente la fila, el número de fila dentro de la fila de caracteres, el número de fila de píxeles. ¿Por qué? Porque cada 8 filas de píxeles es una de caracteres, luego el resto es exactamente cuántas filas de píxeles me he quedado antes de llegar a la siguiente fila de caracteres. Solo es una división. Entonces, si divido la y entre 8, me dice que tengo que estar en la fila 4 de todas estas y la fila 4 de estas. Ahora, sabiendo ese 4 y ese 5, es cuando de ahí puedo decir, pues hombre, si la primera fila y cada una de ellas ocupan 40 bytes en hexadecimal, que vienen siendo 64 en decimal, pues si estoy en la cuarta fila, multiplicando por 64, que sería 64 más 64 más 64 más 64 y llego aquí. 4 por 64 o, si lo pongo en hexadecimal, 4 por 0, 40. Y ahora, para bajar de ahí aquí abajo, siguen siendo cada una de esas filas 2048 o 800, porque la memoria sigue ocupando 2048 de largo. Así que a esto le tengo que sumar esas 5 filas multiplicadas por 800 en hexadecimal. Y con eso habré llegado al principio, ¿vale? 1, 2, 3, 4, aquí, al principio de esa fila de píxeles. Que eso es la esquina izquierda de esa fila de píxeles, porque esto ya es una fila de píxeles. Y ahora, para desplazarme en la X, ¿qué operación tengo que hacer? Porque yo he llegado a la fila Y a la que quería llegar cuál es en memoria de vídeo. Ahora, ¿cómo de la fila Y paso al byte X exactamente que quiero? Si este byte de aquí es donde está la coordenada Y igual a 0, la coordenada Y igual a 37, X igual a 0, ¿dónde está 37, 1? Vamos a ver, voy a poner más fácil. Esto es la 0, 0, ¿no? ¿Dónde está la X, 1, Y, 0? Como dice Miguel Ángel, el siguiente más 1. Cuando en X siempre, dentro de la misma fila, en X, siempre lo habéis hecho desplazando 1, porque las filas son contiguas en memoria. Si yo estoy en la Y, 200, X, 0, pues la X, 1 es el siguiente byte, la X, 2 es el siguiente byte, la X, 3 es el siguiente byte, la X, 4 es el siguiente byte. Solo me estoy desplazando a la derecha cuando aumento la X. Nada más. Es la Y la que es complicada por la geometría de pantalla, pero la X no. La X solamente es sumar 1. Para moverme a la de al lado, lo habéis hecho desde los primeros vídeos de Dominando el ensamblador de 180. Os movíais desde 0, 0, 0 a C, 0, 1 para cambiar de una X a la siguiente, ¿no? Pues si tengo que pasar a la X, 20, más 20. Sumo la X y ya está. Tal cual. Pero me falta una cosita para calcular todo esto. Me falta sumarle el inicio de la memoria de vídeo. A todo esto le tengo que sumar C, 0, 0, 0, que es donde empieza la memoria de vídeo. Y entonces es cuando parto del origen y le sumo la parte del bloque, la parte de la línea y luego la X. ¿Vale? Todo esto es el cálculo que está haciendo la función GetScreenPointer por vosotros. ¿Vale? Entonces esto se resume en principio de memoria de vídeo más, voy a poner así para que no se confunda, principio de la memoria de vídeo más lo que es la Y dividido por 8, ¿vale? En valor entero multiplicado por 40 en este caso, o lo que es el ancho, ¿vale? De el número de caracteres que tiene una fila de caracteres, más el resto de dividir Y partido por 8, ¿vale? Esto es el resto, a este lo multiplico por 800 para bajar las líneas, más X, ¿vale? Esta es la fórmula. Y siguiendo todo lo que hemos explicado ahora, hemos visto cómo se calcula. Bueno, pues esta fórmula, esta es la que implementa este código. Ese código está implementando exactamente esta fórmula. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es que os voy a dar 10 minutos para que cojáis el código de GetScreenPointer todos vosotros e intentéis adaptar este código para que lo que haga sea exactamente esta fórmula. Y la única diferencia, si os habéis fijado, como yo lo único que he cambiado es el ancho, porque aunque tengo menos líneas eso da igual, lo único que cambia es el ancho. Lo que cambia de la fórmula original de GetScreenPointer a esta, única y exclusivamente es el número de caracteres que ocupa cada una de estas, que antes ocupaba 0x50 y ahora ocupa 0x40. O sea que esta es la que implementa el código que tenéis delante y esta es la que necesitáis. Así es que tenéis que cambiar esto por esto aquí. Tenéis que mirar este código, ver cómo hace el cálculo y conseguir que en vez de añadir multiplicado por 0x50, lo haga multiplicado por 0x40. Es decir, en vez de multiplicar por 80 en decimal, tiene que multiplicar por 64. ¿Entendido? ¿Lo tenéis claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una fórmula por la otra en ese código. Así que os vais al código de GetScreenPointer, lo leéis y quiero a ver si alguien me dice qué cambio le tengo que hacer para que cambie eso de ahí. Recordar, claro, que la gracia de todo esto está en que el Z80 no sabe multiplicar. O sea, las multiplicaciones no están hechas utilizando una instrucción de multiplicación. Están utilizando sumas. Así es que miradlo y tenéis 10 minutillos. Alex, miras tú. ¿Qué es lo que quieres que hay que hacer? En lugar de multiplicar por 50 decimals, o sea, podemos multiplicar por 40 decimals, que en lugar de 80 decimals es 64 decimals. Tras todas las operaciones que saca la I prima, que es la visión entera y multiplicar por el 80, por el final se sumándolo para hacer la multiplicación. Y en el paso previo al último ya tiene 64 por I. Si no usamos la última línea, la de alta HLBC, la que lista la cuarenta en tu pantalla. Esta de aquí. Es eso. Cuyo comentario dice que esta operación lo que hace es sumar 64 veces I prima más 16 I prima para obtener 80 I prima. ¿No? Si la quitamos ya nos hemos quedado en HL con 64 I prima. Porque justo en el anterior dice HL igual a 64 I prima, ¿no? Sí, me gusta lo que lo ponen encima. O sea, comentamos esto. Sí, mejor comentarlo. Básicamente con eso sería suficiente. Nada más que con eso ya tenemos el cálculo hecho porque esto va a hacer exactamente el mismo cálculo cambiando. Multiplicar por 50 por multiplicar por 40 en esa decimal, que es multiplicar por 80 decimal, por multiplicar por 64 decimal. Simplemente no sumamos. Yo haría un pequeño cambio más porque una vez hacemos este cambio, estas dos líneas de aquí arriba que sirven para almacenar en BC 16 Y que se usa luego al final, como ya no lo usamos, ya no es necesario que nos guardemos aquí el 16 Y que vamos a usar al final. Así que con esto básicamente esta función ya sirve para la nueva geometría. Como veis el cambio es mínimo. No cuesta nada. Con un mínimo cambio, una vez hemos entendido lo que hace, ya tenemos la función adaptada a la nueva geometría. Esto mismo lo podéis hacer con muchas otras funciones de CPC Telera. Si cambiáis la geometría de la pantalla, muchas veces lo único que vais a necesitar cambiar es esto, la suma de 40, la suma de 50 y muchas de las funciones de CPC Telera, la suma de S40 y S50 es explícito. Prácticamente pone más 40 o más 50 o más de 0.50. Cambiar eso es tan sencillo como cambiar una constante. Básicamente. Entonces muchas funciones se pueden adaptar así, sin más, directamente. Y esto ya funcionaría, porque ahora mismo la función hace lo mismo y yo ahora mismo en vez de llamar a getScreenPointer el de CPC Telera, yo ahora este call lo hago con los mismos parámetros y todo porque es la misma función a call mygetScreenPointer de 32x16. Y ya tengo la dirección correcta, ahora mismo, siempre y cuando no haya metido la pata, esto de aquí abajo ahora debe de ser la dirección correcta. Pero claro, sigo sin tener un dibujar sprite que lo haga bien. Es decir, ahora mismo veréis que ya sale algo diferente, ya parece que va medio bien, solo porque hemos calculado las direcciones bien, ya no está pintando en sitios raros. Pero ahora claro, cuando pinta 16 de alto, unos cuantos salen donde hemos puesto y los siguientes salen desplazados, que es lo que está pasando ahí. Entonces nos faltaría ahora adaptar lo que es el draw sprite y podríamos seguir la misma estrategia.